Las quemas en charrales Los cortocircuitos en especial en acometidas Estas dos situaciones son las que están provocando la mayor cantidad de salidas del cuerpo de bomberos en Pérez Celedón en lo que va de este 2018 Y es que las lluvias que acompañaron a los generaleños en la primera mitad de enero bajo la cifra de incendios en charrales con respecto al año anterior pero ahora se está produciendo un aumento considerable Bueno y este año gracias a Dios con este problema, problema digo yo del tiempo que ha estado lluvioso y todo eso, no iniciamos el año con una alta incidencia sin embargo ya cambió el tiempo, empezó la época seca ya en serio y ya iniciamos Estamos con problemas serios, es con la quema de cañal, con la famosa zafra Esto si tenemos bastantes reportes de incidentes, sin embargo ellos cuentan con permisos de minaje Las quemas controladas también están sumando a las estadísticas del cuerpo de bomberos pues aunque se tienen los permisos correspondientes por esta época de zafra las personas también llaman considerando que es un incendio al cual los apagajuegos tienen que acudir y son quemas controladas, solo que la gente las observa y nos llaman y nos están despachando y no se apagan, no se atienden a no ser que una casa esté en riesgo que lo que hacemos es ir a custodiar las viviendas pero si, ya iniciamos con los porteritos, con las quemas de hojas, con las quemas de las finquitas que hacen una quemita controlada se supone y se les está pasando hay fuertes vientos que están incidiendo mucho en el control de las quemas y se pasan, suele pasar esto, se pasan del lugar donde se supone que lo tienen controlado y inician otras quemas, otros lugares y es donde estamos trabajando más Los cortocircuitos también están dentro de las emergencias más comunes que atiende el cuerpo de bomberos en especial en las instalaciones conocidas como las acometidas y que eleva la posibilidad de un incendio estructural Revisen las acometidas sobre todo, en estos días de vientos empiezan a moverse las acometidas que es el cable que ingresa del tendido a la casa empiezan a moverse y por lo general pegan en una natita, en la entrada o en el medidor y esto nos está causando bastante incidencia en cortocircuitos y verás que a la tasa en este mes se ha incrementado tamaño y poco Las llamadas por abejas también son comunes en esta época del año